Hola, hoy les venimos a informar sobre todo lo que están haciendo mal y lo que va a ser el planeta los próximos 100 años. Conectamos con los informativos de Reino Unido, España y Francia. Good morning, we are going to talk about the deforestation. This is a serious case because if trees are felled produce the loss of biodiversity and aridity in the habitat. And it has less forest and it means that send out gas to the atmosphere, causes the change of the climate. Good morning, we are going to talk about the three animals for animals. On this planet, we have a lot of resources and resources on the surface of the earth. Vamos a hablarles sobre el reciclaje, un tema muy importante. Ya que estamos destruyendo nuestro planeta por utilizar más recursos que lo necesario. En España se consumen 7,7 millones de comida desechada al año. Lo lograremos. Sí, porque querer es poder. Podemos vivir sin tantos recursos. Dejemos ya de contaminar. Creemos en ello. No nos podemos rendir. ¡Podemos arreglarlo!